Conocido como el Pelé, el Beato Ceferino Jiménez es el primer gitano beatificado en la historia de la iglesia. Por eso es el patrón de los gitanos. Nació en España en 1861 y este año se cumple el 75 aniversario de su martirio durante la Guerra Civil Española. Pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Barbastro. Se dedicó a la compraventa de caballos. Fue un hombre honesto al que acudían gitanos y no gitanos para resolver sus conflictos. Ceferino fue detenido por salir en defensa de un sacerdote y por llevar un rosario en el bolsillo. Le ofrecieron la libertad si dejaba de rezar el rosario, pero se negó. Juan Pablo II dijo que mostró que Cristo está presente en todos los pueblos y razas y que todos están llamados a la santidad. ¡Gracias!